De esta manera, tanto los estudiantes como personal docente y administrativo e invitados especiales celebraron los 15 años de fundación del Liceo Vuelta de Jorco de Acerrí, una institución que actualmente alberga 270 estudiantes. En realidad, este es un trabajo de equipo. Puedo dar fe de que todo el personal se integró, padres de familia también, estudiantes. Es una planificación casi que desde febrero, ¿verdad? Porque obviamente ya sabíamos que este año nos tocaba celebrar, pero gracias a Dios intervino todo el personal y hemos ido ahí con los recursos que tenemos. Creo que nos pudimos dar el gustito hoy de celebrar en grande y todavía falta, porque en realidad es todo el mes, pero hoy era como la parte inaugural de lo que era este 15 aniversario, ¿verdad? La actividad inició con un desayuno y posteriormente se llevó a cabo un acto protocolario finalizando con una bendición por parte del vicario de la parroquia de Acerrí y cantando cumpleaños. ¡Cumpleaños al cole! ¡Cumpleaños feliz liceo! Durante el acto, varios invitados resaltaron la importancia de estudiar y obtener un título para desarrollarse en el campo profesional y las facilidades que tienen hoy los jóvenes para lograrlo. Mientras que otros recordaron lo difícil que fue iniciar con el proyecto de este liceo, ya que anteriormente los vecinos de este sector debían trasladarse hasta Costa para recibir educación secundaria. Que esto no fue nada fácil, lo que hoy tienen aquí cerca a ustedes. Esto era un cafetal. Hoy nos organizamos, ver que tenemos cosas lindas y cosas que vienen, que están por llegar. Y ahí se las comento ahorita. Pero sí, debo ser honesto en decirles que el comienzo no fue nada fácil. El ministerio te ayuda a construir, pero tenés que poner el octen. Y el octen aquí no costaba menos de 10, 15 millones. Durante el evento también se realizaron varias representaciones artísticas a cargo de artistas de la región y de algunos estudiantes del centro educativo. La verdad es que ya hace bastante la dirección y nosotros ya hemos estado pendientes y hablando acerca de qué es lo que hay que hacer. Y hasta ahorita es que por dicha que salió bien. El liceo de El Tajorco es un colegio muy bonito porque es, como le digo, como muy familiar. Entonces, al ser tan familiar, usted se motiva en otros aspectos como motivarse en estudiar más, tener más organización antes o tener como eso, motivación. Más amigos, digamos, más familiar. Ese es el ambiente que uno tiene aquí en el liceo de El Tajorco. Este liceo espera seguir creciendo y ofrecer mejores condiciones a sus estudiantes. Es por eso que ya tiene pensado varios proyectos a futuro, como el techado de esta cancha y la construcción de un anfiteatro. Ya está el presupuesto, ya está, todo está en los procesos que lleva la DI para adquirir este proyecto, pero ya dimos el primer pasito que fue hacer todo el proceso de planificación y esperar ahora que la DI nos continúe apoyando. Pero ya el proceso está, está el dinero y esperamos que esto se dé. Si usted desea ingresar a este centro educativo, recuerde que el proceso de matrícula para el 2020 se realizará el 6, 9 y 10 de diciembre. Internet 100% Fibra, directa a tu oficina, comercio y hogar, para que navegues en otro nivel. Fibra de 6 megas, 17,600 colones. Paquete Cable Santos básico más 6 megas de fibra, con un costo de 25,500 colones. Con las nuevas tarifas de Cable Santos, conéctese y disfrute de la velocidad y la estabilidad de nuestro servicio. Contáctanos al teléfono 2546-2525 o al correo mercadeo arroba coopesantos punto com.